Una denuncia por maltrato animal fue cruzada el reciente fin de semana por una vecina de Ancud ante carabineros de esta ciudad luego que fuera advertida la condición de abandono en el cual se encontraba esta mascota. Antecedentes que por ahora dieron paso a una investigación para presuntamente invocar la ley 21.020 referida a la tenencia responsable de mascotas. Se trataba de un perrito que estaba en precarias condiciones en un domicilio. Pero al parecer habría sido dejado en el patio de un domicilio aquí en la comuna de Ancud y sus propietarios se habrían trasladado a otra comuna. Es así que la persona que denuncia lleva a este perrito a una veterinaria donde mantienen su cuidado con la finalidad de poder hidratarlo, alimentarlo y que se reponga. Aun cuando el caso se encuentra en etapa indagatoria para determinar eventuales responsabilidades en el hecho desde carabineros reiteraron la responsabilidad que conlleva el mantener conforme a la actual normativa la tenencia responsable de mascotas. La ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía más conocida como la ley de Chulito establece penas bastante drásticas para las personas que no cumplan las disposiciones de esta ley como por ejemplo inscribir en el registro nacional a los animales ante la autoridad respectiva mantenerlos alimentados, cuidarlos, darle cariño, etc. que van desde multas hasta penas privativas de libertad que parten de los 61 días hacia adelante. Como al igual las multas que se aplican que contempla la ley establece que pueden ser de 15 UTM, de 20, 30 UTM es decir, estamos hablando sobre 1.500.000 pesos depende, no es cierto, el tipo de delito que se cometa de estos animales o el tipo de lesiones o agresiones que puedan sufrir. Por ahora, los antecedentes del caso fueron derivados a la Fiscalía Local a la espera se cursen nuevas líneas de investigación conforme esta denuncia ciudadana.